Ah, 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 ah Bello hombre eres tú, yo soy una gran mujer Uno más, uno es dos, tú y yo al poder El monzón de mi amor, tus costas bañó Tú y yo unidos, amor divertido Yo te amo, yo te adoro Eres de oro Beso a ti Beso a mí Beso Kung Fu Quiero así Dulce amor 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 Gracias por ver el video